Baby Shark Brooklyn Bebé King Moco, 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 somos mocos mocos Moco, 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 somos mocos Moco, 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 somos mocos mocos Moco, 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 somos mocos Tengo la nariz tapada ¿Qué es lo que pasa? Polvo malo avanzando adentro, adentro Polvo malo avanzando por la nariz ¡Ataquen! A bloquear por doquier A bloquear, a bloquear Por aquí y por allá Vamos a atraparlos Pelitos Y mocos Los limpiadores de nariz A bloquearlos por abajo Por abajo ¡Hey! A cubrirnos por arriba Por arriba ¡Sí! A bloquearlos por abajo Por abajo ¡Hey! A cubrirlos por arriba Por arriba ¡Sí! ¡Oh, no! Moco, 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 moco Los convertiremos Moco, 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 moco Largo de aquí Moco, 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 moco Los convertiremos Moco, 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 moco Largo de aquí ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Mocos! ¡Me pica mucho la nariz! ¿Qué es lo que pasa? Gérmenes avanzando adentro Adentro Gérmenes avanzando por la nariz ¡Hasta qué! A bloquear por doquier A bloquear A bloquear Por aquí y por allá Vamos a atraparlos Delitos Y mocos Los limpiadores de nariz A bloquearlos por abajo Por abajo ¡Hey! A cubrirlos por arriba Por arriba ¡Sí! A bloquearlos por abajo Por abajo ¡Hey! A cubrirlos por arriba Por arriba ¡Hasta qué! ¡Sí! ¡Oh no! Moco, 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 moco Nos convertiremos Moco, 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 moco Largo de aquí Moco, 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 moco Nos convertiremos Moco, 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 moco Largo de aquí ¡Adiós! Moco, 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 moco Nos han capturado Moco, 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 moco Déjenos salir Moco, 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 moco Sale de la nariz Moco, 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 moco Nos vamos ¡Adiós! ¡Mucho mejor! ¡Ahora nuestra casa está limpia! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Piu! ¡Mucho mejor! ¡Po, po, po, popipo! ¿Quién hace el popo en mi cuerpo? ¡Po, po, po, popipo! ¿Quién hace el popo en mi cuerpo? ¡Po, po, po, popipo! ¿Quién hace el popo en mi cuerpo? ¡Po, po, popipo! ¿Quién hace el popo en mi cuerpo? Soy el intestino delgado Yo tomo nutrientes Tomo, ja, ja, nutrientes Ja, ja Soy el intestino grueso Yo tomo agua Tomo, ja, ja, agua, ja, ja Yo absorbo nutrientes en tu preciado, preciado, preciado cuerpo Yo transformo los desechos en apestoso, apestoso popo ¡Solo quedamos nosotros! Pop, 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 ¿quién hace el popo en mi cuerpo? Pop, 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 ¿quién hace el popo en mi cuerpo? Pop, 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 ¿quién hace el popo en mi cuerpo? Pop, 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 ¿quién hace el popo en mi cuerpo? ¡Oh! ¿Y por qué debo hacer pipí también? Pi, 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 ¿quién hace el pipí en mi cuerpo? Pi, 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 ¿quién hace el pipí en mi cuerpo? Pi, 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 ¿quién hace el pipí en mi cuerpo? Pi, 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 ¿quién hace el pipí en mi cuerpo? Yo soy el riñón, yo tomo nutrientes. ¡Tomo! ¡Ja, ja! ¡Nutrientes! ¡Ja, ja! Yo soy la vejiga, yo guardo desechos. ¡Guardo! ¡Ja, ja! ¡Desechos! ¡Ja, ja! Yo absorbo nutrientes en tu preciado, preciado, preciado cuerpo. Yo elimino los desechos como apestoso. ¡Apestoso pipí! ¡Momento de vaciarme! Pipipi, pipipi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pipipi, pipipi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pipipi, pipipi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pipipi, pipipi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Nosotros guardamos nutrientes en tu preciado, preciado, preciado cuerpo. Eliminamos los desechos como apestoso. ¡Po, po y pipí! ¡Po, po, 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 pipipo, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Po, 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 pipipo, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pipipi, pipipi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pipipi, pipipi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? ¡Sí! ¡Ten cuidado! ¡Ouch! ¡Sí! ¡La herida está abierta! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Nosotros somos géneros! ¡Súmenes peligrosos! ¡Preparados para entrar en tu cuerpo! ¡Siempre muy atentos! ¡Vamos ya! ¡Nosotras somos plaquetas amarillas! ¡Trabajamos juntas para que nos sangre a trabajar! ¡Vamos ya! ¡Atención, plaquetas! ¡Avance! ¡Cuerpo Bobbidimú! ¡Es el sistema inmunitario! ¡Cuerpo Bobbidimú! ¡Protejiendo tu cuerpo! Nosotros somos gérmenes peligrosos Atacamos tu cuerpo y te enfermamos Siempre muy atentos ¡Vamos ya! Nosotros somos glóbulos blancos Combatimos contra los gérmenes ¡A trabajar! ¡Vamos ya! ¡Atención, glóbulos blancos! ¡Avancen! Cuerpo Bobibibú Es el sistema inmunitario Cuerpo Bobibibú Protegiendo tu cuerpo Nosotras somos células de nueva piel Llenamos la herida con piel nueva ¡A trabajar! ¡Vamos ya! ¡Pica mucho! Yo soy la costra Roja y dura costra Aunque pique mucho No me arranques Te protejo de los gérmenes ¡Fuera de aquí! Cuerpo Bobibibú Es el sistema inmunitario Cuerpo Bobibibú Protegiendo tu cuerpo La costra se cayó sola Y la herida está curada Parece magia Cuerpo Bobibibú ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer click en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!